Nuestra Señora de Chiquinquirá Nuestra Señora de Chiquinquirá Allá vamos Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá Nuestra Señora de Chiquinquirá Nuestra Señora de Chiquinquirá Si retratáis mi alma henchida Podéis ver a la chinita y un sentimiento marista que dura toda la vida Un espíritu incansable de lucha y perseverancia Y por sobre toda instancia la creencia en el Dios Padre Yo soy marista Yo soy marista Somos maristas y exteriorizó el criterio de ser parte de un colegio que preside la chinita Porque esto de ser marista, Dios mío, es un privilegio ¡Claro que marista! Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá Nuestra Señora de Chiquinquirá Oye Marcelino Champañá Nuestra Señora de Chiquinquirá Sencillez, modestia y humildad Nuestra Señora de Chiquinquirá Nuestra Señora de Chiquinquirá Marcelino Champañá Que bendita sea tu luz Soy hermano de Jesús, hijo de Chiquinquirá Bendito el profesorado y el personal de ocasión Y benditos los hermanos por tan loable misión Yo soy marista Yo soy marista Somos maristas y exteriorizó el criterio de ser parte de un colegio que preside la chinita Porque esto de ser marista, Dios mío, es un privilegio Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá Nuestra Señora de Chiquinquirá Llegó la Virgen de Turguier Nuestra Señora de Chiquinquirá A la casa grande de mi niñez Nuestra Señora de Chiquinquirá Nuestra Señora de Chiquinquirá Yo soy amigos en marcha Soy padre, soy catequista Soy laico, soy deportista Soy remar desde mi alma Y lo digo con imperio que mi vida de estudiante Como me hace falta el aire, me hace falta mi colegio Yo soy marista Somos maristas Somos maristas y exteriorizó el criterio de ser parte de un colegio que preside la chinita Porque esto de ser marista, Dios mío, es un privilegio Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá Nuestra Señora de Chiquinquirá Sencilla y modestia y humildad Nuestra Señora de Chiquinquirá Marcelino de España Nuestra Señora de Chiquinquirá Nuestra Señora de Chiquinquirá Soy representante, yo soy marista Nuestra Señora de Chiquinquirá Soy ex alumno, yo soy marista Nuestra Señora de Chiquinquirá Nuestra Señora de Chiquinquirá Nuestra Señora de Chiquinquirá Como maristas Nuestra Señora de Chiquinquirá 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 Nuestra Señora de Chiquinquirá